Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Rayados y América se duermen, Tigre ficha a un bombazo de Santos Laguna. En los últimos años, Tigre se ha caracterizado por competir constantemente con Rayados y América para contratar a los mejores jugadores de la Liga MX siendo las tres plantillas más caras de todo el fútbol mexicano, modelo de negocio que, si bien les permitió posicionarse en finales, desde hace tres años que ninguno de los mencionados disputa el trofeo local. No obstante, dicho modelo no parece que vaya a cambiar pues de acuerdo a varios medios, una vez más los tres clubes han entrado en una carrera económica para hacerse de los servicios de uno de los mediocampistas más destacados de los últimos años en el balompié nacional, mismo que tuvo interés del Monterrey pero que parecía inminente su llegada a Coapa. De acuerdo con César Caballero de ESPN, América ha estado buscando la contratación desde el torneo pasado de Fernando Borriarán, uno de los mejores centrocampistas de toda la Liga MX que incluso entró en la prelista de la selección de Uruguay para la Copa del Mundo al haber sido el mejor futbolista de Santos Laguna, quienes además regresaron a Liguilla directa de manera contundente el torneo pasado. Sin embargo, según lo reportado por Willy González de RG La Deportiva este lunes, Tigre se habría adelantado en el interés de contratar al charrúa pues es conocida la urgencia que tienen por rejuvenecer al plantel sobre todo en la posición de mediocampista pues tres de los cuatro futbolistas que tienen en esa zona incluyendo al canterano David Ayala pasan de los 30 años. De acuerdo a John Barbón, periodista de traspasos y fútbol estufa, desde Coapa buscaron por todos lados abaratar el traspaso de Borriarán intentando dar en intercambio a Leo Suárez y otros jugadores, ofertas que nunca aceptaron en Santos al tratarse de su activo mejor valuado en el mercado con 180 millones de pesos según Transfermar, cifra que si pagaría Tigres. Por otro lado, el club Santos Laguna va coleccionando aficionados por todo el mundo, pues ahora en el Mundial Qatar 2022 los laguneros no tardaron en hacerse presentes. Tocó el turno de un par de cataríes que fueron abordados por un lagunero, mismo que usaba la distintiva jersey de la selección mexicana, quien publicó el video el usuario de Facebook, Che Cocos, quien, entre risas, hace que los dos hombres con vestimentas típicas del país anfitrión hablen en español y digan, viva México, seguido de un, arriba al Santos Laguna. No cabe duda que los mexicanos ponen siempre la chispa en los mundiales y en esta ocasión no fue la excepción. El video que pronto se hizo viral ya cuenta con miles de reproducciones. Para finalizar, Orleji intentará comprar entre tres o cuatro equipos de fútbol y venderá a uno de México. El propio Alejandro Irarragorri, presidente del consejo de administración del club, ya deslizaba la intención de Orleji de ampliar sus horizontes en un futuro. Estamos totalmente concentrados en ello, pero no puedo descartar que demos algún paso más ya sea en Sudamérica o en algún otro país de Europa para complementar y mejorar la red de clubes y esta familia que estamos construyendo para crear valor a través del fútbol. Orleji se mantiene aún en esa idea de dar pasos en el viejo continente, sin marcarse plazos, pero sin intenciones firmes, adquirir tres o cuatro clubes de fútbol más para dar todavía mayor dimensión a su proyecto de multipropiedad. Una multipropiedad que desde Orleji se valora muy positivamente, pero la cual en México tendrán que hacer a un lado, puesto que en el país azteca está previsto que, a partir de 2026, por exigencia de FIFA, no se permita la propiedad de varios clubes dentro de un mismo campeonato, tal y como sucede actualmente en el caso de Orleji con Atlas y Santos Laguna. El grupo mexicano deberá vender uno de sus proyectos en suelo americano, aunque esa cuestión no afectará al Sporting ni el proyecto de expansión que mantienen en la organización por diferentes partes del mundo.